... ... ... ... ... ... ... Buenas Andrés, si, si hay un Corvette, bueno, una naranja con un kit. Este es de un conocido, aquí tenéis el Instagram. ¿Vale? ¿Vale? S7, R8, C63, AMC... Bueno, el mío también lo enseño, ¿no? Qué pena que saliese. Mira, 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 mira qué bestia, mira qué bestia. Sí, buen aparato, pero falta que sea gasolina. Pero bueno, tira bien. El próximo ya tiene que ser este, ¿no? Este tampoco está nada mal, ¿no? Pero bueno. Muchos americanos, muchos. Un Bentley por ahí. Los Abarths. Aquí, para los que me habéis preguntado el Corvette. Club Mercedes, aquí, justo delante. RS3. Un D2, ¿no? ¡Mirad! ¡Turbit. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Gt2! ¡Hostias! Más...americano, básicamente un montón de americanos M2 Sí, así salimos en el vídeo ¡Ey! ¡Buen día! ¡Buen día! Otro sescriptaje ¡Ay, mira! Pero, no me supongo un M4, tío ¡Ay, qué belleza, joder! Es que... M4 ¡Qué preciosidad, tío! ¡Qué preciosidad! Bueno, posiblemente próximo coche Aquí tenéis Y a ver si quieres un espejo ¡Hombre! No podía faltar, ¿no? Un clásico ¿Eh? ¿Eh? ¿A qué damos el pego aquí? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡No faltan los clásicos! ¡Hombre! 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 ¡Písale! ¡Písale! Musti... Buenas... Pero bueno, oh oh, oh oh, oh oh, ya está, ya la hemos liado. Oh oh, todo ese mascarilla que va a venir de los coques. Sí, pero hoy aquí hay mucho, eh. Qué belleza, tío. Bueno, ese era Corbusto, Marco. Ese siete creo que lo he visto cerca de mi casa. El error. Mía. ¿Qué elegís? ¿Tracción 4 o tracción trasera? O BMW también, joder. Mercedes, BMW, Mercedes, Mercedes, Audi, Mercedes. Hombre, hoy realmente hay de todo, eh. Pues ya este flipas, eh. Si el error está guapo, joder. En todo el charcado, en medio. Está en Torrellano, pero se van a ir muy, muy pronto. Una violeta y... Este me tiene enamorado, tío. Es que... Oh, mía, es que el culo es... El culo es... Madre mía. Nosotros hemos venido en estos. Que en este ya sabéis que tenéis una review en YouTube, en nuestro canal, Supercarro Costa Blanca. Y este va a ser el próximo que hagamos, que es el mío. Es que... Demasiado, tío. Es que... Está brutal. Está brutal. Uh, mirad lo que ha venido por ahí. Mirad, mirad. Eso sí, eso sí, eso sí. Eso sí, por favor. Eso sí. Eso sí, tío. Matrícula ucraniana. Joder. Eso sí, tío. Oh, oh. Uh, ah. Eso sí, tío. Bueno, ¿viste la que hubo? Esa es el antiguo y han cambiado el uso. Esto sí es un aparato. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bueno, ya he disfrutado un poco con vosotros. Voy a continuar mirando y si viene algo más pues ya lo iré publicando. Madre mía, tío. Esto me tiene amor, es, es, es. Esto me tiene amor, es, 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 es. Joder, con qué directo, un directo. S5. Joder, con qué directo. Joder, con qué directo. No, 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 no. Bueno, pues hasta aquí el directo. Ahora veis que cada vez hay más gente, más gente, más gente. O sea, aquí no se puede estar, pero en un centro comercial plagado de gente sí. Inconcluencias. Pero bueno, hasta aquí el directo. Si llega algo más ya os avisaré. Chau. 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 Gracias.